¡Mmm! ¡Qué rico! El día de hoy vamos a hacer estos huevitos con forma de animalitos. Luna Mía Sí, ya sé, ya sé, la pascua ya pasó. Pero en este caso no son huevitos de pascua, sino que son huevitos para comer. ¡Mmm! Y todos tienen forma de animalitos. Y para este trabajo vamos a utilizar huevo duro. Vamos a hacer hervir los huevitos por 12 minutos más o menos y vamos a romper el cascarón con una cuchara. Lo quebramos por todo lado, mira. Y en otro platito vamos a poner todas las cáscaras. Lo sacas con mucho cuidado para que el huevito no se dañe. ¿No? Mira, te va a quedar bien liso si lo haces con mucho cuidado. ¿Te das cuenta que la superficie queda muy lisa? Si lo haces un poco apurado puede que rompas esta superficie y quede como masticadito. Así que no. Necesitamos un huevo así. ¿Ves? Te lo pongo acá. Y de aquí vamos a hacer un gallito. Para esto vas a necesitar una rodaja de zanahoria y aquí vamos a hacer un triangulito y de ahí sale el pico. ¿Ves? Ese va a ser el pico. Lo reservamos a un ladito. Ahora para los ojos vamos a utilizar este... a ver, a ver. Se llama clavo de olor. Son dos barritas como con una bolita arriba. Y para que nuestro huevito se pare bien, esté bien derechito, vamos a cortarle un poquito la base. Ahora en otra rodajita vamos a hacer la cresta. Vamos a cortar así pequeños triángulos. Mira como los voy retirando hacia un lado. Y esta va a ser la cresta de mi gallito. Muy bien. Aquí está la cresta. Mira. Nos va a quedar así. La parte más anchita va a ser la que vamos a colocar dentro del huevo. Así que con un cuchillito vas a hacer un pequeño corte en la parte de arriba, justo al medio. Así. ¿Ves? Ya está. Ahí vamos a incrustar de esta manera. Y ya está. Vamos a ponerle el piquito ahora. Como que un piquito apuntando hacia adelante. Y los ojitos que son del clavo de olor. Un ojito para un lado. Y un ojito para el otro lado. Mira qué bonito. Como el clavito de olor tiene así como una parte bien redondita que es como el capullito. Es como si fuera pues el ojito mucho más redondo, ¿no? Mira. Así te queda. Ahora vamos a hacer igualito que la que es cresta. Y le vamos a hacer una colita. Vamos a hacer una pequeña incrustación. Y la misma forma de la cresta vamos a colocarle atrás. Así. Como si tuviera su colita. Entonces ya tenemos a nuestro gallo o nuestra gallinita. Mira qué bonito. Te va a quedar más o menos así. Y el último detallito que vamos a hacer es los piecitos. Así que cortas dos triangulitos y haces así como si fuera un zigzag. Mira cómo voy a cortar. Arriba, abajo, arriba, abajo. Saco dos triangulitos. Uno. Dos. Este me está costando. Uf, ya. Dos. Y mira. Aquí está la patita. ¿Ves? Hacemos lo mismo con la otra. Y ya está nuestro gallito precioso. Qué lindo gallito. Y ahora vamos con el pollito. Ese pollito que se asoma del huevo. Y con un cuchillo vamos a cortar así. Tú sabes que cuando el huevito se quiebra queda así como pequeñas rajaduras en zigzag. Bueno, vamos a imitar eso. Mira bien cómo lo estoy haciendo. No sé si se nota, pero es en zigzag. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Formando como pequeños triángulos. Voy a darle la vuelta a todo el huevito. Mira. De esta manera. Y cuando llego al último triangulito, solamente voy a tratar de retirar esa pequeña capa jalando poco a poco. Mira, si lo abro, vas a ver. ¿Ves? Ahí se nota. Ahora voy a ir jalando con mucho cuidadito hacia arriba. Y ya está. Aquí saqué la tapa y mira cómo se ve la tapita. Muy gracioso. Como este huevito se me coció un poquito. Además como que la yemita por afuera se estaba quedando así medio oscura, ¿no? Pero no hay problema porque con una cucharilla vamos a retirar un poco de esta yemita. No mucho, ¿eh? Solo un poquito. Mira a ver. Y ves cómo adentro está de color amarillo intenso. Mmm. Eso es lo que necesitamos. Bien. Solo voy a retirar un poco. Y con otra yema ya cocida. Que la estoy aplastando así tipo puré. Mira, ve. Voy a echarle un poquito de mayonesa. Hago una pequeña cremita. Y con esto voy a formar una pasta. Que la voy a hacer como una bolita. Esta bolita la vuelvo a colocar dentro del huevo. Y esto va a ser la cabecita del pollito. Y esto va a ser la cabecita del pollito. Finalmente volvemos a colocar la tapita que habíamos reservado. Y mira, ve. Ya tenemos la cabecita del pollito asomando a ser del cascarón. Ya está. Solo nos faltaría colocarle el piquito que lo hice de un triángulo de zanahoria. Y los dos ojitos que serán de clavito de olor. Mira bien. Creo que vi un lindo gatito asomándose por ahí. Pero no le vamos a hacer caso. Y bueno, para que separe mejor el pollito como hicimos con el gallo. Vamos a bajarle un pedacito de huevo abajo. Mira, en la base. Y ahora sí, el pollito se va a parar tranquilamente. Así nos quedó nuestro pollito que le encantó a Mía. Creo que fue el que más le gustó. Mira. Oh, qué lindo, Catarnurita. O sea, seguro que Mía y Kitty vienen al final para comerse los huevitos. Bueno, seguimos con estos huevos. Y ahora tengo este huevo que por casualidad en la base me salió un poco plano. Pero no se preocupen. Así que nos va a servir perfecto para hacer este conejito. Lo que vamos a hacer es con una rodaja grande de zanahoria vamos a tratar de formar las orejitas de esta manera. Ya está. Mira qué fácil. ¿Ves? Acuérdate que para utilizar los cuchillos necesitas la ayuda de alguien mayor, ¿eh? No lo hagas tú solo si eres un pequeñín. Mira, ve. Así nos quedan las dos orejitas que están unidas. Ahora lo que vamos a hacer es un corte cerca de la parte de arriba del huevo. Mira bien cómo lo voy a hacer y en qué parte. Y ahí vamos a incrustar las orejas. A ver, presiono un poquito, pero con mucho cuidado de que no se rompa el huevito, ¿eh? Aquí está, aquí está. Qué lindo que está el conejito. ¿Ven su carita? Ahora vamos a cobrecarle los ojitos también de clavito de olor. Mira qué sencillo es ponerle estos clavitos. Solo lo hundes y ya está. Un ojito, el otro ojito. Y voy a buscar un clavito de olor más grande para que parezca el hocico. Sí, le voy a poner un hocico. Aquí está. Este es el más grande que encontré, ¿eh? Y ya está mi conejito. Mmm, qué bonito. Pero lo que le falta es esa colita de pompón. Para esto voy a agarrar un poquito de clara cocida y simplemente voy a moldearla de esta manera. Mira. Para pegarla voy a hacer un pequeño corte y voy a incrustar este pedacito de zanahoria a un lado y también al otro lado del huevito. Mira bien. Ya está. Así nos quedó nuestro conejito. Qué bonito. Qué bonito. Mira, hasta da ganas de ponerle nombre. De verdad, qué bonito. ¿Cómo te llamamos, ah? Jacinto. Ay, no sé. Cualquier nombre. Bueno, como le faltan los bigotes, se me ocurrió colocarlos de una ramita de perejil. Mira bien, estoy colocando las ramitas por aquí. Hay una ramita que se divide como en tres. Eso estoy colocando. Mira, mira. Unas ramitas de perejil. Lo hundo acá al lado del hocico y ya están los bigotes. Y ahora sí, ya está el conejo completo. Mira este conejo. Pero no da ganas de comérselo. Ahora vamos por el pollito que pide comida. Mira, ve. Necesitamos un huevito duro y en la base vamos a hacerle un pequeño corte para que se pare también. Ahora vamos a hacer el piquito abierto. Para esto vamos a necesitar una rodajita de zanahoria. Mira, un lado más ancho que el otro. Y vamos a hacer dos cortes en B. Uno hacia abajo y el otro hacia arriba. Y cuando saco, ves, adentro este pedacito que nos sobró, lo voy a sacar con mucho cuidadito. Y ahí está, como el piquito abierto. Lo único que me quedaría por hacer es cortarlo en forma de triángulo para que tenga la forma del piquito cerrado y más abierto por atrás. Mira, ve. Y en la parte de arriba del huevito voy a hacer un pequeño corte como para que entre el pico, ve. Ahora lo incrusto. Hacia arriba y mira, ya está. Solo nos faltarían los ojitos que también los vamos a hacer con dos clavitos de olor. Mira qué fácil está este pollito que pide ahí comidita. Así piden los pollitos la comidita a la mamá con el piquito muy arriba. Y ahora vamos a hacer el último huevito que es muy sencillo que va a ser las patitas del pollito incrustadas en el huevo. ¿Cómo que del huevito quiso salir ese pollito y solo salieron sus dos patitas? Algo así. Mira, ve. Voy a recortar la patita en una de estas rodajitas. La otra ya la recorté. Y voy a hacerle un pequeño filo como para que sea más fácil incrustarlas. Ya están las dos patitas. Voy a hacer un pequeño corte para que entre más fácil las dos patitas. Mira. Tú vas a poner la posición que quieras de estas patitas. Es como que el pollito quiso empujar y solo poder sacar las dos patitas del cascarón es algo así. Mira, y lo acomodas como tú quieras. Yo lo voy a dejar con las patitas hacia arriba. Mira, y lo acomodas como tú quieras. No sé tú, pero creo que este es uno de los videos que más me ha gustado porque realmente me antojé. Y mía terminó comiéndose todos los huevitos. Así que si quieres más videos como este, no te olvides de darle like. Dale mucho like, mucho amor. Y vamos a hacer más videos de este tipo. Un besito para ustedes. Como siempre les digo, a portarse bien, a hacer caso a papá y a mamá y a ser felices. Si no estás suscrito, suscríbete. Manitos arriba. Chau, chau. 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 Chau.